Centígrados en la ciudad de Pereira, de cumpleaños hoy, un jugador del fútbol colombiano, de la primera B, fue arquero de millonario suplente por mucho tiempo, ahora es el titular de la Unión Magdalena, Ramiro Sánchez, arquero normalito, 37 años, y de cumpleaños hoy, uno de los jugadores destacados de la versión anterior de River Play, ganadores de Copa Libertadores, la que le ganaron a Boca, señor Matías, el señor Ezequiel Palacios, hoy, 22 años, ahora en el Bayer Leverkusen, está acomodándose en este equipo donde comparte camiseta con el señor Santiago Arias, muy buen jugador Ezequiel Palacios, ¿no Mati? Hola Jorge, ¿cómo andás? Para mí es un jugadorazo, para Escalón y el técnico de la selección también, algunos dicen que Palacios pelea titularidad en la selección argentina, claro que encontró con Depol, con Paredes y Gio Lo Celso, supuestamente ese 3 de la mitad de la cancha, pero lo que pasa es que a veces también por los compromisos de River Play con Copa Libertadores y todo lo que jugaba River y alguna lesión que otra de Palacios, no lo pudo usar Escalón y como quería, pero la verdad es un jugadorazo, es un jugadorazo que lo ha llevado muy bien River y está en un gran equipo. Así es, yo le tengo un posible once de Argentina, ahora que ya mencionó usted el tema, Armani, usted me dice si comparte, Foy, Pexela, Otamendi, Tagliafico, como lo mencionó usted, Paredes, Depoli, Lo Celso, Messi, Lautaro o Campos, posible once de Argentina para enfrentar a Ecuador, ¿no? A mí me gustaría, a mí me gustaría Dibala. Ah, pero Dibala va a llegar, ¿no? Dibala con Lautaro y Messi. Sí, yo también me iría por esa. Y si me apurás, a mí Lo Celso me gusta, pero ¿sabés qué? Sí. No sé si pongo a Ocampos por Lo Celso y pongo a Paredes con Depol. Depol lo pongo porque corre a todos, es el sacrificado. Yo utilizaría a Lucas Martínez. Cuarta. Cuarta. Sí. Y podría ser Lucas Martínez Cuarta y Pexela. Yo pondría eso. Bueno, y ya vamos a hablar de la Selección Colombia. Pero algún tipo importante hay que poner, como Tamendi. Vamos a ver, de estos once que le estoy dando el lunes, ¿cuáles se retira? Viste que Foy dejó el Tottenham, se fue al Villarreal. Sí, se fue a Villarreal. Que no le va bien en el arranque de la Liga. Yo debería cambiar la mía de la Selección Colombia, Jorge, porque me sacaron a Lucho Díaz. ¿La quiere cambiar? No está. Pero esa está más complicada, que podamos empezar a cambiar. ¿Qué bolonquis se le armó Colombia, no? Ya vamos a mencionarlo. Precisamente pasa lo siguiente. Lo que yo tengo es, David Ospina no viene, ¿no? No. Convocado Eder Chavos. El arquero suplente de la América. Una, bueno, respetamos su opinión, pero a mí me parece que es una excentricidad. Cuatro arqueros. Pero, ¿sabes qué? Se le dice a David. Dicen que es por el sistema de entrenamientos que usa, necesita cuatro arqueros. Ah, bueno, está bien. Entonces, si es así, está bien. Mateus Uribe fuera, viene Víctor Cantillo. Sí. Jairo Moreno fuera, viene Santiago Arias. Luis Díaz fuera, viene John Córdoba. O sea, que aquí no tiene lugar borré, pero jamás parece. Jamás. Te digo una cosa. Algunos pueden pedir otros jugadores, pero lo de Uribe por Cantillo, me parece... Cantillo por Uribe, que me parece sensato. Lo que no... Lo que me cuesta un poco... La verdad es que Uribe era ficha puesta, me parece a mí, como titular. A mí también. No sé si Cantillo. No, pero alguien lo tiene que reemplazar. Es un volante de características de juego, digamos. Eso lo veo bien. Alguien lo tiene que reemplazar. Lo que no sé es si le va a dar para ser titular. Ah, no, no sé, no sé, no creo. Por ahí eso le da más chances a, ¿sabes a quién? A Jormann. A Jormann, claro. Se le abre la posibilidad... Por ahí le abre más chances a Jormann. Pero lo que sí me parece que pierde algo es, como llama Córdoba, yo lo veo centro-denantero a Córdoba. Sí, claro. Y el que se le cayó es Luis Díaz. Se le fue uno de la banda y trajo otro nueve. O sea, ya va a tener a Radamel Falcado, a Morelos, a Zapata y a John Córdoba nueve. ¿Para qué tantos nueve? No sé, yo pensaba que por ahí le convenía algún revulsivo, algún tipo de... O sea, ni siquiera ahí le sirvió lo de Borré, que Borré le puede hacer trabajo por la banda también. Es que Borré también es más útil que Córdoba, qué sé yo. Es increíble. Está Camilo ya, ¿no? Hola, Camilo. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Un saludo muy especial para los oyentes, para los compañeros y obviamente para El Príncipe. Un saludo grande para mi amigo El Príncipe y también para mi amigo Matías Galasso. Correcto. A esta hora ya viajan 16 jugadores desde Europa a Colombia. Tiene muchos amigos. Tiene bastantes amigos. Claro, es mejor tener amigos que plata, Mati. Sí, es verdad. Es verdad. Mire los 16 jugadores que están viajando ya hacia Colombia desde Europa. Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Jefferson Lerma, John Lucumí, Santiago Arias, Jerry Mina, Steven Alzate, Wilmar Barrios, Davinson Sánchez, Falcao, Duván Zapata, Muriel, Johan Mojica, Jason Murillo, John Córdoba y Alfredo Morelos, además del cuerpo técnico, por supuesto. Exacto. Viajan ya de Europa a Colombia y ya llegaron a la concentración. Camilo Vargas, madrugaron. Camilo Vargas, Álvaro Montero y Aldair Quintana. Los tres porteros. Ahí jugar entre ellos. Hay que pelear la titularidad. Fútbolito. ¿Qué te iba a decir, Jorge? Si no está Ospina, de una vez, si no está Ospina, del titular debe ser ¿quién, Camilo? Montero. ¿Cae Mati? Montero. Montero. También vi una encuesta en Twitter y gana Montero, pero por más del 70%. Espero que el técnico no vaya a inventar. Camilo Vargas es un buen segundo arquero, Jorge. Sí, 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 sí. Es un buen arquero. Es un buen segundo. Lo han castigado mucho. Es un buen segundo para Ospina o buen segundo para Montero. Son esos jugadores castigados de más, ¿no? Camilo Vargas y el mismo Estefan Medina que viene con un gol. Metió un gol el fin de semana. ¿Quién, Medina? Ahí. Ah, bueno. Metieron varios gols de la selección. Te los digo rápido si querés. Dos James, uno Jerry Mina, uno Dubán Zapata, uno Muriel, uno Estefan Medina, uno John Córdoba. ¿De los que vienen? Bueno. Bastante mentir. ¿Desmotivados? Estuvo muy bien. La realidad de James y de Estíban Alzate es muy diferente en el partido, ¿no? James figura, Estíban Alzate... O sea, recuerdo dos momentos de Estíban Alzate en el partido. Ah, ¿los recordás? Sí. Ah, yo no me acuerdo. Yo sí, y usted me va a dar la razón. A ver. En el primer minuto le sacaron a Marín. Ah, sí. Y en el minuto 80 lo sacaron del partido. Sí. Pero de ahí, ¿los 79 minutos del medio? No, pero recuerdo esos dos momentos de Alzate. De resto yo no lo vi, pero vi esos dos momentos de Alzate. En fin, está bien. Pues, lo digo... Ayer planteábamos... O sea, es un buen jugador Mati, pero hay gente que ya está comenzando a decir que si será titular... Ayer planteábamos que por qué no, con todas estas dificultades y teniéndolo en el país, por qué no Duván Vergara. Pero total... Mira, si Duván Vergara fue un número 10, por ahí te digo que no, porque ahí están James. Pero es un extremo, y lo que yo te estoy diciendo, estamos reemplandando un extremo con un centro delantero. Correcto. Que caería muy bien. ¿No? Ahí te das cuenta que, por ejemplo, tampoco lo tiene en cuenta de Edwin Cardona, porque uno dice, bueno, Cardona en algún momento jugó por el sector izquierdo, en Boca, también con Peckerman. Con Peckerman. Tampoco. Tampoco de Edwin Cardona. Le pusieron la cruz a Cardona. Parecería. Para no volver, y le han puesto la cruz a Borré, pues, increíble. Sí, y obviamente creo que perdió uno que quería proyectar, que es Villa, que hasta que no se resuelva su tema. Bueno, en ese caso se entiende. Pero uno se pregunta, ¿y cuál es el problema que tiene Borré? ¿Escuchaste a Meal, el presidente de Boca? Dijo. Sobre... Ya dijo. Sobre Villa. No juega hasta que, si no se solucione su tema. Sí. Y el problema es que si... Pero lo dejaron medio preso, porque tampoco lo quiere vender. Pero ahí está practicando, ¿no? Y puso unas imágenes hoy en el Instagram, ahí en Ezeiza, practicando. Mati, le pregunto, ¿la justicia en Argentina es así de rápida como la de Colombia? Pero como es un caso de Boca Junior, por ahí. ¿Será que pronto aceleran? Hay influencias. ¿Pronto aceleran? Pero no... ¿Desde cuándo estamos hablando del caso? O sea, ¿será que es tan difícil decir? Es lento. ¿Hubo violencia o no hubo violencia? Se volvió muy mediático, Jorge. Hay unos abogados ahí, mediáticos también cruzmetidos. Una lástima lo que le pasó. Me estoy abriendo de si es culpable o no. No, digo una lástima. O sea, si no pasó nada, todo lo que se le armó igual. Y si es culpable, hermano, bueno. Te estás comiendo una que deberías haberlo pensado antes. Si es culpable es que se proceda al castigo, pero que termine la incertidumbre. Yo también me pongo en la posición del jugador. O sea, o me liberan o me castigan. Pero es incertidumbre mortal. Para eso es mejor como Juan Ferreira tomar sol a Miami. Sí, exacto. Vamos al partido de Pereira Tolima del pasado sábado. Donde me ratifico de lo que dijimos ese día. Me parece que el partido absolutamente bien planteado. Incluso aquí con Don Osvaldo Parra, haciendo la relación de un programa al otro, nos decía, el partido desde el comienzo estuvo bien. Él lo dijo de su manera. Pero el planteamiento del partido fue perfecto. Fue perfecto. El partido, ¿qué pedía? Neutralizar, contrarrestar el juego que normalmente hace Tolima. Y se logró. El planteamiento perfecto. El profe en la rueda de prensa, Mati Cami, se refirió a que le gustó más el segundo tiempo. Bueno, son el tema de gustos, ¿no? A mí me gustó más el primer tiempo. A mí me parece que en el primer tiempo, o sea, no lo digo por el espectáculo, ni por las aproximaciones, ni las oportunidades de gol. Lo digo por la forma en que el Pereira encaró el partido. Recuerden que en el intermedio, en el comentario intermedio, yo les decía que había más de un jugador que había cumplido una función táctica. Sí. Entre ellos Navarro. Pues, por supuesto, ellos salieron a la cancha con una disposición, con una misión, y me parece que la cumplieron de manera perfecta. El equipo, estratégicamente, planeó el partido muy bien. Figura Cravioto en la forma que lo planteó. Bueno, una de las preguntas recurrentes, pues, si era lógica, ¿por qué sacaron a la opera? Yo, la verdad, yo, bueno, respeto lo que piensan los otros y las preguntas de los demás, yo no hubiera preguntado por qué lo sacó. Yo hubiera felicitado al técnico por haberlo sacado. No porque tenga nada contra la opera, ni mucho menos, sino porque el partido ya no pedía a la opera más en la cancha. Tenía una amarilla muy temprano y, a continuación, una siguiente falta que debió ser amarilla, y lo dijimos en la transmisión. Se salvó de la expulsión. Y conocemos a la opera, no conocemos... Precisamente no era un árbitro tarjetero. Se salvó porque no es tarjetero. Pero si hubiera sido el que dirigió contra... Pero si hubiera sido uno de los de Bolívar, chavo. El de Herrera, el de América, Ucaramanga. Si es Mario Herrera, se terminaba expulsado a los 30 segundos. Entonces, el técnico tenía que tomar una decisión y la tomó. Y el mismo técnico aclaró, no pasó nada. O sea, no pasó porque estuviera jugando bien o regular. Pero automáticamente, cuando Bobé salía el jugador corriendo, aparte, estos jugadores de más de 30 años, Jorgito, tienen experiencia. Sí. Entonces, cuando vos salís corriendo, ya te das cuenta que físicamente no tiene nada. ¿No? Si yo salgo corriendo, ¿qué te estoy mostrando a vos? Vos estás viendo el partido. Me cambian. Y vos decís, ¿será que está lesionado? Y yo salgo corriendo. No, no, no. Evidentemente, vos decís, lesionado no está. Ni lesionado, ni cansado. No, no, no. Acuerdo la frase de Matías en la transmisión. Sí. Explíqueme esto, Jorge Eduardo Hurtado. Bueno, lo que pasa es que de entrada se puede preguntar uno eso. Pero a continuación hay que ir a las razones, que las razones eran supremamente claras. Entonces, a mí me pareció... O sea, ¿les gustó más el primero o el segundo tiempo? En el caso de ustedes. No, no lo voy a separar, Jorge. A mí me gustó el partido del Pereira, el colectivo. Lo que pasa es que hay momentos en los cuales el rival juega, como dice el profe. Voy a usar frases del profe Cravioto, que todas las ruedas de prensa nos dan clases de periodismo. Entonces, el rival también juega, Jorge. Sí. Entonces, yo estoy aprendiendo. Como me da clases, yo estoy aprendiendo. El rival también juega. Entonces, por eso digo que me gustó, digamos, los 90 minutos. El Pereira intentó minimizar a Tolima y creo que lo logró. Pero por momentos el rival también juega. Entonces, se te escapa. Pero Campas no fue... No. Campas... Campas no fue el Campas de Nacional. Que nosotros estábamos esperando. El Campas que estábamos viendo. Estupeñán... Estupeñán no fue el Estupeñán de Nacional. Para mí no fue... No hizo nada. Determinante no fue. Caicedo salía todo, pero en el área... Nada. No pasamos peligro con Caicedo, digamos. Una medio chalaca, ¿la recuerdas? Una chalaca ahí que se inventó como último recurso. Pero saqué de banda. Que no pasó nada. Por eso te digo, en algunas se te va a escapar. Pero no es que... Pero que hayamos sufrido a Caicedo, no. El Tolima no dominó al Pereira, digamos. El líder de la liga, quien llevaba 10 puntos de ventaja al Deportivo Pereira y que venía de bailar a Nacional en Medellín. Por eso digo, yo me quedo con que me parece que el Pereira planteó. Faltó el gol. Obviamente, obviamente. Aunque el partido... ¿Te acuerdas que decíamos si el partido es aburrido? El partido lo cortó un poco el Pereira. Pero algunas chances de gol hubo. Creo que el empate es... Si quieres, recordamos las oportunidades. Es que no son muchas. El cabezazo de Dani Cano. ¿Sabes? Sí. Esa fue clara. Cobro de tiro de esquina. Ordoñez a Pacho Córdoba. Pacho la lanza. Y apareció Dani. Y Dani cabecea arriba, ¿no? Y la otra, el balón que pasa desde la derecha, que sobra a todos. Y termina en una falta, ¿no? Como en una mano. En una mano, ¿puede ser? En una mano, la de... Que le pegan la mano a Diego Álvarez, ¿es? Cami, ¿te acordás o no? Que estaba en el piso. ¿Qué pasó? Exacto. Le pasa derecho por Johnny Vázquez. Sí. Y llega muy tardíamente Diego Álvarez. Tanto que tenía que extender la pierna y Wilfredo Larrosa pasa derecho. Y se tira a Diego. Diego se tira. No me acuerdo qué le cobró ahí. Me parece que fue lo más de Pereira. No recuerdo otra. ¿Tienen otra? Sí. Pues en este momento no me acuerdo. ¿Se acuerdan de una, Camilo? No, no tengo más. Yo no tengo más. Y el Tolima, la del balón que se va por encima de las manos de Chipi, que él alcanza a reaccionar muy bien. En serio, la reacción daba para, pues, o sea, Chipi hizo un partido normal. ¿Sabes qué me parece que hizo bien, Chipi? Fue muy exigido, pero daba para figura. Que cuando la va a la línea, la saca con, le tira esa patada de tijera. Porque a veces el arquero se suele tirar con la mano. Con la mano, con la mano, sí. Y me parece que haberse tirado con el pie le dio ventaja en esa jugada. Sí, sí. Y fortaleza. A veces te tirás con la mano y queda ahí. Le pegó con el pie y la pelota se fue. Se fue muy lejos. Se fue bien lejos. Y entonces se desactivó totalmente la jugada. No, Pereira me parece que, a mí me parece que lo ha hecho bien. Yo creo que a veces lo que nos falta es explosividad. En algún momento, Wilfrido de la Rosa, en la primera etapa del año, estaba bien. Era muy punzante. Te lo daba. Muy punzante. Estaba mejor. Yo no sé, Molina lo veía quizás hasta más rápido y todo. Sí. Hoy nos falta un poco eso. El Pereira es un poco más lento para el traslado, digamos. Pero Mati, yo pensaba que en el inicio del partido iba a volver a ver ese Wilfrido de la Rosa que presionaba en la parte alta. Porque por ahí lo vi alargando en dos o tres balones. Pero solamente fue esa acción. Porque lo que restó en el primer tiempo. Y ese segundo tiempo, no vi al Wilfrido de la Rosa que estoy acostumbrado a ver. Por eso mismo. Lo que yo digo es, Wilfrido sí es un tipo como rápido, que da presión, que te da un cambio de... ¿Sí me entendés? A Pereira le falta a veces un cambio de ritmo. Rafa juega bárbaro, pero Rafa juega lento. Ordoñez juega lento, entre comillas, digamos. Rafa juega más con el cerebro, qué sé yo. No hay un cambio. O sea, nosotros no tenemos ni un estupiñán ni un albornoz. No, no tenemos. Un jugador que nos dé eso no lo tenemos. No, no lo tenemos. Entonces a veces al Pereira que hace muy buenas cosas, un tipo que te haga ese cambio de ritmo en el juego a veces te ayuda. Porque te libera. El que lo hace, para mí, es Artunduaga. ¿No? Es Artunduaga. A veces lo hace. Pero también decir que es muy referenciado ya, ¿no? Sí. Cuando Cataño habla en la rueda de prensa y le preguntan por el rival, él dijo, no, ya teníamos identificado el Pereira, el tema de Artunduaga, que iba a jugar como carnero y que sabemos que va muy bien. Ya lo tienen identificado. Más o menos ya lo tienen. Entonces vos sabés que él es el que el mano a mano te puede ganar algo y llega al fondo con velocidad. Él es el único que nos puede dar como un cambio de ritmo. Sí. Escuchemos al profe Cravioto su concepto general del partido y seguimos. Fue un partido, como dijiste, jugado a cuchillo entre los dientes, de los dos lados, ellos con su forma, nosotros con nuestra forma, intentando ganar el partido. Un partido, tuvimos situaciones en pelota parada que no las pudimos terminar y dos situaciones en los comienzos de los tiempos que eran fáciles como para, entre comillas, para poder convertir. Después hay que respetar este equipo que hace que los últimos 24 partidos perdió uno solo. Así que algo deben tener, algo deben tener. Pero nosotros creo que hicimos un buen partido, mejor parados en segundo tiempo capaz, pero bueno, se dio el empate y está bien. Creo que fue lo más justo. Y no sé si fue el mejor. Fue muy intenso, sí, sí. La intensidad fue muy buena. Mejor en el segundo tiempo. Creo que en el primero nos faltó un poquito más de intensidad y ser más precisos en algunos momentos. Pero bueno, en lo que va del campeonato, nosotros hicimos un buen partido con Cúcuta también, con Jaguares también. Pero por el rival puede llegar a ser el mejor. Es que la idea siempre es esta. La idea es jugar de esta manera, con esta intensidad. A veces el rival te hace jugar mejor o peor también. Pero la idea siempre es de, por lo menos, si no conseguimos el resultado, jugar con esa actitud. La idea es esa. Y ahí vamos, por ese camino. Sí, en línea general, sí, creo que fue justo el empate ante este rival que venía de hacer un gran partido con Nacional. Así que lo tomamos de esa manera. Pero bueno, ya olvidarnos de esto. Empezar a pensar en Once Calda, que es el segundo en la tabla de posiciones. Nuestro clásico. Y bueno, queremos darle una idea de gente. Respetando al rival. Sabiendo de cómo juega. Lo hace muy bien también. Y vamos a enfrentar a un rival bastante complicado otra vez. No quise arriesgar, porque para colmo, después de la jugada de la amarilla, hay una infracción que también el árbitro podía haberlo expulsado. Son las decisiones que me toca de ahí, en fracción de segundos, definirlas y creo que fue lo más correcto. Después, si los cambios son buenos o malos, nosotros dependemos del jugador. Hoy creo que los cambios entraron con muchísimas ganas. Lo de Lopera lo expliqué recién. No era por jugar bien o mal. El tema era que si es muy factible que en esa posición tenga que cometer algún full. Entonces, al cometer algún full más, seguramente lo iban a expulsar. Entonces, decidí eso. Creo que era lo mejor para el equipo. Y tengo que decidir por el equipo. No puedo pensar solamente en lo individual. Yo digo que partido tras partido, más que tenemos nueve partidos en el mes, empezando desde hoy. Seguramente los rendimientos que vaya habiendo en el equipo y los cansancios, seguramente me van a hacer ir armándole el mejor equipo para cada partido. Ahora, pensar en Once Caldas, recuperarlos. El martes tenemos un partido muy difícil. Sabemos que ellos nos llevan un día de descanso, pero que también a la vez jugaron con mucho calor. Pero bueno, veré quiénes están bien, en qué condiciones para afrontar un partido que es que vamos a jugar con el escolta. Bueno, varias consideraciones. En lo que dice Cravioto, ¿resultado justo? Absolutamente. ¿El equipo jugó bien? Está claro, jugó bien. O sea, para mí jugar bien, lo que pasa es que si yo le pregunto a 100 personas qué es jugar bien, las 100 personas me van a decir algo diferente. Algo distinto. Todos van a decir algo diferente porque es un tema subjetivo, pero creo que jugar bien, en este caso puntual del Tolima, era lograr neutralizar al Tolima. No permitirle hacer su fútbol y se hizo muy bien hecho. A él le gustó más el primer tiempo que el segundo, perdón, el segundo que el primero. A él me gustó más el primero porque el segundo, Jorge, a mí cambió a partir de las modificaciones del técnico Hernán Torres. En ese momento, cuando él saca a sus hombres de banda, el Tolima empieza a ser otro y lo advertimos en la transmisión. Va a ser otro Tolima. No sabemos si mejor o peor, pero va a ser otro. En algún momento me dio la sensación que Tolima dijo, si me llevo un empate acá. Está bien. Está bien. Sí, sí. Me parece que dijo que estaba bien. Porque no cambió a los que eran. Sacó a Campas, sacó a Estupiñán, sacó a los que hacían, a Miranda, a los que supuestamente hacen. ¿Se acuerda que en un momento dijimos, los mejores, la pesada fuera? La pesada fuera. La pesada quedó fuera. Pero quizás en el segundo tiempo sí, salvo esa que se escapa Miranda, es el que cabecea de la de Chipi, que ya explicamos. Sí. ¿No lo dejaron a Tolima meterle vértigo a Jarle en Castillo y en el área? Y por eso le gustó al profe Cravioto esa foto de que en el segundo tiempo realmente Tolima, cuando supuestamente podría venir a buscarnos por el partido, no pudo, la verdad. Sí. La verdad no pudo. Bueno, es de gusto. O sea, le gustó más el segundo tiempo. Cuando él habla de que en los cambios se depende de los jugadores, obvio. Un técnico hace un cambio buscando siempre lo mejor y tendrá que esperar el nivel de su jugador, como le pasó con Rafa y con Casierra frente a Medellín. Entraron y le cambiaron la cara al partido. ¿Qué le hace a Dani Cano? No, salir, ¿eh? Sí, sí, lo dijimos. Le hace muy bien salir, sentirse como que el puesto no es de él. Y aquí tuvo la fortuna de regresar a los veintitantos minutos y entró absolutamente conectado, muy enchufado. Lo que pasa es que también en ese tema de los cambios, para rematar ese tema, hay veces que yo hago un cambio que no me pide el partido. Entonces, ahí sí podríamos estar diciendo que se equivocó. Hay cambios que son lógicos y normales y hay otros que no pediría el tema. Pero que jugó bien el equipo, que el resultado fue justo, me parece que ahí estamos claros. Estaba preocupada del juego aéreo de Tolima y nosotros que tanto lo sufrimos contra Santa Fe y Medellín. Supuestamente este equipo, que era físico, fuerte, alto, como decía el profe, no lo sufrimos. Sí, no lo sufrimos. También tiene mucho que ver que haya llegado Joyber, ¿no? Sí. Joyber nos da otra cara en el juego aéreo. Se les lesionó Quiñones a ellos. Aunque por allá se confundió en una Joyber, ¿no? Se les lesionó Quiñones, ahí pierden un tiempo muy fuerte en el juego aéreo. Sí, porque pestaña normal, ¿no? Pestaña normal. Normal, pestaña normal. El profe Hernán Torres me parece que también fue muy claro, bajo su punto de vista, de lo que fue este compromiso frente al Pereira. Esperábamos, mucha euforia, mucha aptitud para buscar el partido, como lo hizo Pereira. Pienso que Tolima fue ordenado y parado, en el cual evitó esas posibilidades que producía Pereira con su juego rápido, con su movilidad de sus volantes, sus delanteros, sus extremos. Pero fue bien controlado por nuestro equipo. Me parece que Montero no tuvo ninguna peligro de gol. Creo que hubo una pelota que le pegó al jugador de pérdida en la mano, fue la única en el primer tiempo. De resto, no hubo ninguna posibilidad de gol en nuestro arco. Nosotros tampoco llegamos con tanta flujo, no tuvimos tanto flujo de ataque, ni el arquero ya fue tan figura. Una pelota por ahí que un rebote casi entra, pero tuvo reacción y pudo llegar al arquero. Pero el resto es un partido más jugado en la mitad. De más no dejar pensar rival, de no dejar producir ni generar rival de ambos bandos. Me parece que Tolima juega sin perder su orden, ustedes lo pueden ver. Siempre es un equipo ordenado. Que en la medida que se presten los juegos, vamos a trabajar y vamos a desquilibrar. Bueno, también me parece absolutamente claro el profe Hernán Torres con lo que pasó en el partido. Un partido muy parejo en términos generales. Y él dice algo que es muy cierto. Montero y Chipi Castillo prácticamente ni siquiera participaron del partido. O sea, Montero en esa donde el balón se recorre toda el área y Chipi en la jugada de Miranda. De resto, casi que ni participaron del juego. La televisión, bueno, la televisión decide a quién quiere darle la figura. Ellos se la dan a Chipi y normalmente la televisión se queda con el que hizo el gol, con el que hizo una acción puntual, ¿no? No miran el global. Para mí en el global figura el técnico por la disposición estratégica para el partido, porque lo asumió como tenía que hacer. Y a continuación su equipo, el colectivo, todos interpretaron cómo se tenía que jugar el partido y tuvieron toda la actitud. Si quiere, después ya... ¿Mejora Pacho? Si quiere, hablamos de casos puntuales. Pacho mejoró. Ordóñez. Casierra muy seguro. Lo de Ordóñez viene creciendo, sigue creciendo. Se equivocó en una entrega, pero de resto sigue creciendo. A veces eran unos momentos que salían jugando y quedaban solos. Navarro cumplió en lo táctico. Diego Álvarez siempre, siempre en lo de él, ¿no? Siempre, siempre. Yo creo que sin problema, Mati y Camilo, uno podría decir que en el top 3 del Pereira en cada partido siempre está Álvarez. Y ya usted dice, hoy fue el mejor, hoy fue el segundo, pero siempre está ahí. Es que lo que aporta Diego al equipo es impresionante. Es impresionante. Le aporta experiencia, le aporta nombre, le aporta fútbol, baja el balón, te lo toca, te lo sirve, presiona a los rivales. Es un gran jugador para el equipo. Es que yo creo que Pereira tendría problemas en ofensiva si no tuviera la movilidad de Álvarez. Álvarez, sí. Gracias a que Diego, a pesar de que no es un monstruo así como Molina. No, pero sabe. Te botea bien. Pero sabe pararse. Claro. En la zona de influencia. Sabe moverse. Sabe desmarcarse para que le tiren el pelotazo, para respirar un poquito. Recuerda en el segundo tiempo, Mati, que salió de su zona, vino casi hasta la mitad de la cancha, recogió balón, la protegió. Sí. Se asoció. Es un jugador muy inteligente. No hay ningún problema. Está en un buen... Yo sí creo que, y aquí coincidimos, a De la Rosa le falta, le falta, le falta. No es el mismo de la primera parte. Pero le falta que le salgan las cosas bien. Sí. Porque no deja de intentarlo. Siempre está en la foto con el arquero. Yo lo sigo poniendo, Jorge. Sí, claro. Hasta que le salga. Lo que sí quisiera... Me preocuparía si realmente lo veo obstruido. Yo te digo la verdad. Me gustaría que el técnico probara en partidos que se estén desarrollando más o menos igual, es excluyamos a De la Rosa y pongamos a Álvarez con Molina. A ver qué pasa. A los dos. Como en gran parte de la B, ¿no? Álvarez y Molina. Álvarez, a Molina tirémoslo a la raya a ver cómo le va, qué le pasa. Porque Molina no ha entrado tan acertado, ¿no? En los tres partidos ha ingresado, pero todavía le está costando, le está costando. Sí, o necesita más minutos, o algún golcito que lo ayude. O menos ocho, sí. Necesita el gol, necesita una acción que lo vuelva a meter. Uno sabe las condiciones y la calidad que tiene Molina. Le hace falta el gol. Ahí tienen, muchachos, un partido que los está esperando para poder destaparse a varios, ¿o no? Sí. Ahora, de lo que estoy segura... No generamos tantas opciones de gol, ¿no, Pereira? No, 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 no. No genera tantas opciones. Si revisamos los tres partidos ya jugados... Vamos a los tres partidos. Sí, no, no, no. No se generan tantas opciones de gol. Y no es tan fácil. Estamos en una categoría diferente y estamos enfrentando equipos poderosos. Lo que sí estoy seguro es que el Pereira, el partido frente a Caldas mañana, lo va a plantear muy diferente a como lo jugó aquí de local. Absolutamente seguro. Hay que tener mucho cuidado, Jorge, con este equipo. Y es más, si yo les propongo que la nómina mañana debe ser la misma, la misma, está bien. Te voy a decir algo que lo dijimos la vez pasada y a pesar de que lo dijimos, no lo pudimos parar en el partido. Juega bien al fútbol Juan David Rodríguez. Muy bien. Juega muy bien al fútbol. No lo dejemos jugar al fútbol. Es el que genera el fútbol. No volvió locos en el primer partido. Es el que genera el fútbol en los Caldas. O velar las baja todas, entonces. O una de dos. O le ganamos, o lo dejamos que la baje. Y ahí vamos a la segunda jugada. Y vamos a la segunda jugada. Y vamos a la segunda jugada. O lo dejamos que pivotee. Sí, pero atentos a la segunda. O le peleamos todas de a dos. Porque también a veces con ovelar, ese es el tema de la jerarquía de los valores. Se la peleás y te la gana igual. Yo iría a la segunda. Entonces, le dejemos que él haga su trabajo de bajar la pelota, pero estemos atentos a quién se la baja, a la segunda jugada, a dónde se va. Que no se dé vuelta, por lo menos. Yo iría a la segunda. ¿Se me entendés lo que quiero decir? Esa cosa ya... Entonces, Mati, ¿los mismos once? ¿Para usted los mismos once? Sí, no sé si se la ganó Dani Cano o Lopera. Ah, bueno. Es mi única duda. Ah, ok. Es mi única duda. ¿Camilo, los mismos? Los mismos once o Jorge. ¿Pero Cano o Lopera? Está bien. Lopera. Lopera. Bueno, yo también arrancaría con los mismos. Con los mismos once de entrada. ¿Sabe por qué con Lopera? Sí. ¿Sabe por qué arrancaría con Lopera? Sí. Listo. Quinta amarilla, ahí tengo a Dani Cano. No tengo ningún problema. Bueno, pero no solo por eso. Solo por eso. No, pero... Oye, también para que limpie. Para que no juegue tanto al límite. No, no, no. No, no, no. Lástima que no tenga más tiempo, Camilo, porque me tengo que ir para Bogotá, pero le podría discutir... Por la amarilla, no. Le podríamos discutir eso. Vamos a Bogotá en la jugada. Mañana se la tienen que sacar todo. Sí, sería mañana. Y la seguimos mañana entonces en Los Dueños del Balón. Gracias. RCN Radio. Nuestra radio. RCN Pereira. 1020 AM. RCN. 24 horas.